Esta canción es muy especial He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti me queda la conciencia helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré? Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro lazo Y deja en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te lleva del todo mi ser Lo dejaría Duele mal las cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Y aunque te vuelvo a preguntarás Y aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Y aunque también esté muriendo tú no me perdonarás Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen solución Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro lazo Y deja en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te lleva del todo mi ser Lo dejaría ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!